Hola mis bebecitos y bienvenidos a un video más Para los que no me conocen, yo soy Kari Ru Y este es mi canal de YouTube Y antes de comenzar este video quiero darle las gracias a una bebecita consentida de este canal Que se llama Irene Gasser y fue la que me recomendó este video Y de paso te digo que si tú quieres ser un bebecito consentido de esta bella comunidad No tienes más que suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo Como ya les he dicho en otros videos, Miami es una ciudad preciosa Llena de edificios, cruceros, el puerto, el aeropuerto, vacaciones, playa y sol Pero también es una ciudad que tiene muchísimas diferencias en cuanto a clases sociales Ya que como es una ciudad tan bella, muchísimos inversores del mundo entero Con muchísimo dinero vienen aquí a adquirir propiedades De hecho hay una visa específica que puedes adquirir en caso de que seas un millonario Y quieras invertir en esta bella ciudad Por eso en el video de hoy te voy a enseñar Cómo vive la clase más alta en Miami y la clase más baja Dónde compran, dónde viven, qué hacen En fin, te lo voy a contar Todo, pero todo Porque mi canal es divertido pero también informativo Aquello que se ve enfrente es una isla que se llama Fisher Island Que es una de las tantas islas privadas de millonarios y celebrities En el cual el acceso es restringido y solo se puede llegar por mar o por aire Obviamente, en esta isla una propiedad que puede costar alrededor de unos 23 millones de dólares Y no estoy exagerando Me he dado cuenta que el estilo de vida de los millonarios Contrario a lo que muchas personas piensan Es bien diferente al de una persona con un bajo poder adquisitivo Los millonarios se levantan temprano Hacen ejercicio, contratan servicios como de nani, limpieza Ches, vaciadores de perro Y sobre todo se cuida mucho su alimentación Y hablando de alimentación, yo tengo un hambre Coquito, vamos a Panera Bread Los millonarios irán a Panera Bread Con lo que trajo el barco por 40 pesos Con 40 pesos, tú sabes cuántos chinos no comieron Yo me mandaría a hacerme la gringa Yo no creo que los millonarios vengan a este lugar Yo no sé si los millonarios vendrán a Panera Bread Pero donde yo sí sé que no van es a McDonald's Porque para nadie es un secreto que McDonald's no es comida saludable Y los millonarios, mi amor Los millonarios toman bien en serio todo esto de la comida orgánica Por eso ahora te voy a llevar a un mercado Donde todo lo que venden es orgánico Así que ven, acompáñame Ay, qué flores más lindas Echas al barbecue Mira, están a peso Uy, qué lindo está esto Pero no hay nadie aquí en este mercado ¿Qué es esto? Ah, son velas Mio, candela Mira los tomates 4.99 un tomate Eso casi pesa una libre un tomate Mira, estos no están mal Las 2.99 Están igual que nosotros en todos los lados Esto es lo mismo que venden en Windex Y esta es igualita Hay nada más que leer bien A ver si es orgánico o no es orgánico Este mercado parece un museo Aquí no hay nadie Claro, porque los millonarios tienen su propio chef Realmente tú piensas que un millonario Va a venir a comprar papas A un mercado así Lo que sí hay una variedad de productos Las cosas que hay aquí no las hay en otros lados Quesos exóticos y comida laburosa Uy, qué maravilla Solamente con echarle un vistazo a este tipo de mercados Me puedo dar cuenta de que los precios son accesibles Pero sí le puedo garantizar que en estos lugares La experiencia a la hora de comprar Es totalmente diferente Bebesitos, estamos en Ball Harbor Shopping Center Les confieso que es la primera vez que vengo aquí A un lugar tan lujoso Que yo estoy asustadísima Porque aquí todo tiene pinta de ser carísimo Así que estamos a punto de descubrir A dónde compran los millonarios de Miami Wow, qué lindo Mira qué tienda más linda Todas las tiendas de marcas lujosas Están vacías prácticamente Hay una limpieza en el piso En las vitrieras Que se puede comer en este piso Y yo como que no me atrevo ni a entrar Demasiado lujo ¡Suscríbete! 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 Desde que entras ya a la tienda Te están haciendo una radiografía Desde la cabeza hasta los pies Desde que si lo que llevas es caro O lo que llevas es barato Porque claro, estás entendible Ya que ellos trabajan por comisión Entonces ellos no van a perder el tiempo Ni si quieren acercarse a ti Si ven que tú no tienes dinero ¿Es triste decirlo? Se ve que no tienes dinero Entonces es triste decirlo Pero es la realidad Ellos lo saben Es increíble como ya es de que entra Ellos están calculándote Desde cuánto cuesta el arete que llevas Hasta todo lo que llevas puesta A mí en la radiografía me salió Que yo cuando chiquito tenía asma Y una cosa curiosa es que en tiendas como esta Esconden los precios Que la persona que tiene dinero No le importa pagar mil, cinco mil o diez mil Porque el precio no es un problema Tienes que venderte el auto Para poderte comprar un par de medias Bueno, en el caso de nosotros Que somos pobres Definitivamente este lugar no es para mí No me voy a morir, para mí tampoco Parecemos dos bichos raros aquí Me llevé una servilleta de recuerdo del baño Ya no vamos de aquí bebecito ¿Viste cómo nos miraban? Todo el mundo nos miraban como bichos raros Nos mandaron a salir sin pagar Yo no sé si es que las motos pagan parqueo O no pagan parqueo Dice Joquito que él ni preguntó por si acaso Así que ya estamos saliendo de aquí No voy a hacer que nos miren para atrás Porque yo creo que esto es carísimo aquí Miami tiene islas privadas y condominios Con acceso restringido por seguridad Al cual de ninguna manera puedes entrar Ya que cuando te acercas al front desk de esas grandes torres Te van a preguntar el nombre de la persona a la cual vienes a ver La persona que te atiende va a llamar a ese residente Para que este a la vez le confirme Si es cierto que está esperando visita La seguridad en estos lugares es extrema Absolutamente todos los deliveries y paquetes de Amazon Se quedan abajo Porque nadie puede entrar sin autorización Estas grandes residencias tienen una persona Que se les llama concierge Que está disponible las 24 horas del día Para satisfacer todos los deseos y antojos de ese residente Bueno, no como que están así Pero sí para hacerles reservaciones en restaurantes Salones de belleza Conseguirles nani, masajistas, peluqueros Y muchísimas cosas más Tengo a mi espalda el edificio más lujoso de Miami Ubicado en un lugar que se llama Sony Isla Con 57 pisos y 132 unidades Que empiezan con un precio de 4.7 millones Y precisamente se considera el edificio más lujoso de Miami Porque sencillamente no tienes que bajarte de tu carro Para llegar hasta tu cuarto Entras en tu carro y por una especie de elevador Te suben el carro directamente hasta tu unidad Así que no tienes que bajarte Y este lujo y diseño es lo que lo hace tan costoso Lastimosamente y como casi siempre pasa En ciudades como estas Hay otra cara de Miami que muchos no ven Las personas sin hogar generalmente se concentran Debajo de los puentes Y como Miami es un eterno verano En época de invierno También se pueden observar estas personas Que bajan desde los estados más fríos A pasar el crudo invierno aquí Y pedir dinero en los semáforos Muchas son las causas que pueden llevar a una persona A vivir en las calles Pero hay que tener siempre presente Que absolutamente nadie está exento De algún día poderse ver en una situación así A pesar de haber tanta diferencia de clases Estados Unidos es un país con demasiadas organizaciones Donde ayudan a personas sin hogar Las escuelas públicas para los niños Son completamente gratis Y las personas con bajos recursos Reciben ayuda del gobierno Como dinero, comida y atención médica De esta manera tanto el niño rico como el niño pobre Tienen la misma oportunidad de convertirse en un doctor Si es eso lo que quieren en un futuro Y si existe un barrio que se llama La Pequeña Habana Pues también existe un barrio que se llama El Pequeño Haití En La Pequeña Habana viven personas principalmente centroamericanas Y en La Pequeña Haití Si viven personas que son de Haití Y como el creol es el idioma que se habla en este país Aquí, en este barrio Casi todos los carteles te los vas a encontrar en creol Al igual que en La Pequeña Habana Mayormente las personas hablan generalmente en español ¡Bebecitos! Estamos entrando en los barrios de más alto índice de crimen De todo Miami Y están bien cerca unos de otros Mira esas casitas que chiquitas Aquí no nos podemos bajar, ¿qué va? Todos se quedaron mirando para adentro el carro Mira, la policía está allá en la esquina Aunque los precios de las casas varían muchísimo En esta zona te pudieras encontrar una casa de cuatro cuartos y dos baños Hasta en 125 mil dólares Estamos ubicados en estos momentos exactamente en la avenida Collins y la calle 46 Y a mi espalda muchísimas más mansiones de millonarios, celebridades y famosos Y precisamente una de las atracciones de Miami es dar un paseo en bote No por esta área de aquí, pero sí por Star Island Que es donde viven los famosos, los celebrities Jackie Chan, Gloria Estefan y Emilio Shakira, Ricky Martin, Celia Cruz Julio Iglesias y muchísimas más celebridades más Pero lo que muchos no saben es Que ya algunas de estas celebridades no viven ahí Sin embargo, te siguen vendiendo ese dato en Miami como una atracción turística Si es cierto o no, ¿quién lo sabe? Lo que sí es cierto es que para vivir en un lugar como este hace falta muchísimo dinero Y que cada una de estas mansiones tiene su propio staff Y cuando me refiero a staff, me refiero a muchísimos empleados Como manager, personal de limpieza, jardineros, cocineros, diseñadores Y muchísimos más personas que son los que se encargan de atender esas mansiones Cuando ellos no están ahí Que es la mayor parte del año que se la pasan fuera viviendo en otros lugares En años atrás, en este canal que ven aquí Se celebraba un evento muy importante todos los años en Miami Que es el show de los botes Pero el año pasado justamente Ese show de los botes se movió para la parte del downtown de Miami Y toda la bahía de Biscayne Porque un dato curioso y que no muchos saben Es que esta zona de Miami Beach se está devaluando en cuanto al real estate Entonces se ha decidido pasar todo este tipo de eventos hacia aquella área Para también darle un poco de más valor a la zona Estoy precisamente en un lugar que está ubicado entre la pequeña Haití y Wynhut Y Wynhut es precisamente uno de los destinos turísticos más importantes de Miami Y ustedes se preguntarán Pero Kariru, ¿de qué me estás hablando? Si estamos hablando de las zonas más peligrosas y los lugares más bajos de Miami ¿Cómo es posible que tú me digas que Wynhut Que es uno de los lugares más bajos de Miami Es uno de los lugares más importantes a la vez como lugar turístico? Pues esto sucede por un fenómeno que se llama gentrificación Justo a mi espalda tengo edificios carísimos Que las rentas son muchísimo más de 1500 dólares Por un apartamento de un cuarto A pesar de Wynhut encontrarse en el quinto lugar En la lista de lugares con más bajos recursos para vivir Gracias a este fenómeno de la gentrificación Que no es más que desplazar a una cierta población de un lugar Con una buena posición geográfica como es este Por otra población con más poder adquisitivo Y así de esta manera Construyendo centros comerciales y grandes restaurantes Muy lujosos y caros Esto hace que este lugar se convierta No solo en un destino turístico Sino en uno de los lugares más costosos Para comprar, salir y comer en Miami Por lo que viene siendo algo contradictorio Este fenómeno de la gentrificación es algo que está pasando Y que va a llevar muchísimo más tiempo Porque no es así tan sencillo Ya que hay personas que llevan muchísimos años Incluso nacieron en el northeast En esta zona Y que no es tan fácil sustituirlas así de la noche a la mañana Lo que sí es cierto es que muchísimos años atrás Nadie pensó que este lugar se fuera a convertir en el lugar maravilloso que hoy es El Overtown Ciudad Modelo O Liberty City Little Haití Wynhut A la pata A la pata ¿Mi amor? A la pata es uno de los peores vecindarios para vivir Nosotros vivimos en a la pata ¡Ay, Dios mío! En aquella dirección hacia allá se encuentra el downtown de Miami Que la calle Brickle es uno de los lugares más lujosos para vivir Es increíble lo cerca que están estos lugares de pobreza unos de otros Y los cerca que están a la vez ubicados en esta magnífica posición geográfica Que es el downtown cerquita del aeropuerto de Miami De grandes hospitales y también de Miami Beach Que por lo que me he podido dar cuenta Esta área de Wynhut está desplazando en turismo completamente a la zona de Miami Beach Porque hay muchísimo más ambiente Muchísimo más movimiento Muchísimo más color Y han convertido esta zona en un lugar espectacular para venir a pasear Un apartamento en esta zona de Brickle de un cuarto te puede costar Empezando en unos 2.000 dólares la renta al mes Y quién sabe hasta cuánto de ahí para arriba te puede costar A la pata También está dentro de esta gentrificación Que muchas personas no saben ni siquiera que este fenómeno está teniendo lugar en Miami ¿Viste? Te enteraste en mi canal Porque mi canal es divertido pero también informativo Y absolutamente todos los datos en los que me basé para hacerles este video Lo pueden encontrar en la descripción Ahí van a encontrar los artículos oficiales Donde aparecen todos los datos que yo les he dado en este video ¡Suscríbete! ¿Qué estás esperando? Nos encontramos en estos momentos en un lugar que se llama Overdown Muy cerca del centro de la ciudad Lo que se le conoce como Downtown Y precisamente este ha sido uno de los peores lugares a través de todos los tiempos para vivir Pero por este fenómeno de la gentrificación Han construido estos edificios que ven a mis espaldas Donde la renta más económica te puede costar unos 1.700 dólares al mes Por un apartamento de un cuarto Y precisamente en ese edificio que tengo atrás a mis espaldas Vive uno de mis youtubers preferidos que se llama Oscar Alejandro Estas torres de lujo Al igual que las que están un poquito más hacia el sur en el Downtown Cuentan con un servicio de ballet parking Cuentan con conciertos las 24 horas Tienen piscina, gimnasio Y todos los lujos que puede tener una persona adinerada A pesar de existir en Miami Gran diferencia Hay personas con más alto poder adquisitivo Y otras con más bajos recursos Todas podemos disfrutar de esta maravillosa ciudad Con el bello sol Con las grandes playas Y con el skyline Y los cruceros Todo lo lindo y la diversidad que nos puede mostrar este lugar Si te gustó el video Regálame un like Recuerda siempre que el tener dinero No te va a hacer más feliz Y sobre todo No dejes de soñar despierto Bye Bye Bye